¿Has tenido alguna vez la sensación de creer en lo que estás haciendo, pero sentirte mal porque todos te hacen ver que estás equivocado? No, 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 no. Vamos, José, tira, hombre, que estás que no puedes ni con tu sombra. Vaya día, vaya día que tienes hoy, chiquillo. ¿Qué te pasa? Claro, que no lo ha pasado, coño. ¡Ay, qué buena pinta tiene eso! ¿Y cuándo te hemos traído nosotros algo malo, corazón? Venga, a ver, ponme esos dos sargos y los lenguados esos de ahí. Los lenguados se los lleva José. Pues vaya con el pescador. Venga, anda, ponme nada más que los sargos. Estos tres sargos para la Carmen. Te he dicho que dos, Antonio. Venga, mujer, tira, que te lo llevas puesto. ¿No ves qué hermosura hemos traído hoy? ¿Y tú qué quieres? ¿Que esto se acaba? Hoy no quiero nada. Voy a esperar caña a ver qué traigo. El caña... Se nos traiga la jardineando, ¿sabes? ¿Qué te pasa? El caña es muy raro. ¿Qué te pasa? El caña es muy raro. El caña es muy raro. El caña es muy raro. ¡Sabe! 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 ¡Izabé, abre, coño! ¡Isabé! Isabel, ¿dónde está la Isa? Isabel, 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 ¿dónde está Isabel? Isabel, 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 Isabel. ¿Tú qué piensas, Loba? Lo dejamos un poco más tiempo. ¿Qué me dices? Tú nunca me dices nada. Morín, Morín. José, entra. Estoy aquí. ¿Qué? No pensaba que iba a venir hoy. Te prometí los mejores lenguados. Y aquí está. Él es mi sol. Ahí está María la de la burra en mi casa. Shit. ¿Y tu mujer? No lo sé. Se han cerrado en su habitación y... Y no quiero hablar conmigo. Lo siento. Yo no. No me arrepiento de nada. Ayer me quité cuarenta años de encima. Jamás me sentí tan bien. Pero quizás tienes que pagar un precio alto. Me voy. Quiero pensar. Claro. Adiós, María. Adiós. 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 Gracias. Gracias. ¡Antonio! 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 ¿Qué pasa, hombre? Hoy no salimos. ¿Tú crees que yo tengo el cuerpo para salir a pescar, José? Mira, me gustaría hablar contigo. No hay nada que hablar. Lo que ha hecho mi hermana no tiene nombre. ¿Que has perdido la cabeza o qué? ¿Cómo has podido hacer una cosa así a la Isa? Que vas a matar a mi hermana en vida. Mira, Antonio... ¡Déjate de mirar y de paplías, coño! No tienes respeto, ni dignidad, ni vergüenza. ¡Antonio, si yo lo que se... ¡Cállate, coño! Y anda, ¡márchate! ¡Márchate antes de que se me encienda la sangre que todavía nos enganchamos! ¡Y no quiero volver a verte por aquí! ¡Será... cabrón! ¡Eh, José! ¡El corazón de una mujer...! ¡Vá, déjame ya, hombre, que no estoy pa' historia! ¡es como las flores, Capullo! Lo contenta que estaba la Isa con lo que la inglesa le pagaba a su marido ¿Cómo se iba a imaginar que lo iba a liar de esa manera? Mucho dinero trae esa, a saber de dónde viene Mi marido me contó que los vio varias veces por Cerro Negro La Isa decía que le estaba enseñando sitios para sus pinturas Pues yo no sé quién... ¡Otra vez aquí! ¡Venga! ¡Iba a meterle la nariz a otro lado! ¡Fuera! ¡Ay, José! ¡La poca cabeza que tenéis la hoja! ¡Ah! ¡Qué tal sea! A mí nunca me gustó Porque yo no sé de qué vive esa Porque de pintar no se lo cree ni ella Que si sola hay que ver cómo viene La Isa dice que ha viajado por todo el mundo Pues seguro que va por ahí robando marido Y se cree este todavía que es un chaval Mucho rollo tiene José enseñando sitios a la inglesa para pintar Se veía venir Tanto tiempo a solas con una mujer no trae nada bueno Con la inglesita no está nada mal Ahí va eso, a ver si estamos lo que estamos ¿Qué pasa? Eso es que te va a llevar para el cuerpo A fortuna José se ha vuelto enamorado otra vez Lo que pasa es que la envidia es muy mala Eso es lo que pasa Sí, pero el problema es de cómo sale de esta Si no vuelve a perder mi mía Mi madre dice que se va a hacer los afangos a la ría La mía dice que si mi papá se usa una nubia lo mata Eso es complicado de la vida Porque para dos chuchones que le ha dado a la inglesa a la Isa Está destrozado Y no te digo nada con la sentencia de su hijo Siempre ha sido muy zalamero con las mujeres Pero aquí se ha pasado ¿Qué pasa? Las cosas no son así, joder Le está haciendo daño a madre A su edad no es para que vaya con la primera que se encuentra por el pueblo Ha habido a la madre delante de todo el mundo Parece un niño actuando así a su edad No se da cuenta del daño que... No vuelva a ver a esa mujer No quiero que le haga daño a madre No sé, me ha dado un susto de muerte Perdona, mujer, no... No quería asustarte A mí me alegro mucho de verte Yo también He pensado mucho en ti ¿Qué situación más difícil? Sí ¿Quién me iba a decir a mí Que la vida se me iba a complicar de esta forma a mis 65 años? Lo siento mucho Están siendo unos días difíciles En mi casa Mi mujer está destrozada Mis hijos me dicen de todo Y en el pueblo me miran como... Como si fuera un diablo Y todo es culpa mía Sí es cierto Tú tienes la culpa de todo Tú tienes la culpa De que en estos meses Haya vuelto a sentir cosas que... Que hacía 50 años no sentía Me ha hecho sentirme más joven Me ha enseñado cosas que están... Que están fuera de este jodido pueblo Yo sé He aprendido de ti Me encanta estar contigo Pero para mí es más fácil Yo no tengo nadie que me espere Además En dos meses tendré que ir Lo sé Pero... Pero no tienes mucho que enseñarme Y además que... Que tú sigues necesitando a alguien Que... Que conozca a este Para llevarte a sitio Para pintar José Eres el hombre más valiente Que he conocido jamás Le he estado dando muchas vueltas Y solo veo dos caminos O sigo mi vida como... Como si no te hubiese conocido O le añado un poco de emoción Que falta me iba haciendo A mi edad ya... Ya puedo tomar mis propias decisiones Lo has pensado bien Recuerdo que algún día tendré que dejarte No te preocupes por mí Seguro que... Seguro que cuando te vayas Seguirá saliendo el sol José Como dices aquí Eres la cosa más bella Que me ha pasado en la vida ¡Dios de puta! ¡Dios de puta! ¡Dios de puta! ¡Dios de puta! Pero por que me tienes que pasar esto a mí ¡Dios de puta! ¡Ahora te muera! ¡Dios de puta! Ya no te muera ¡Ahora te muera! ¡Ahora te muera! ¡Ahora te muera! ¡Ahora te muera! Pero por que me tienes que pasar esto a mí ¿Qué conviene? ¿Este puede que pasar esto?! Isabel, por Dios, ¿qué despierta la piel? Isabel, Dios mío, ¿qué haces? Tienes que controlarte, tranquila. Tranquila, Isabel, tranquila, este hombre la va a volver loca. Ya me lo he visto siempre pendiente de mi marido. Venga. Para que no le parte de nada. Tranquilízate. Pendiente de mi casa. Tú no tienes culpa de nada. ¿Dónde sos nuevo? Pendiente de mis hijos. Venga, ya verás cómo se pasa todo esto. Yo nunca te he quejado. ¿Qué es lo que te he quejado? Te he quejado. Te he quejado. Cuidado. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. 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 Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Yo estoy contigo. Tú tienes que decidir por ti mismo. No sé, morí. ¿Qué puedo hacer a mi edad? ¿Y si un día te cansa de mí? ¿Sólo tú sabes lo que es mejor para ti? Yo puedo ayudarte a ver cuál. Cuando he tenido que afrontar duras decisiones, la respuesta siempre estaba dentro de mí. ¿Sólo tenía que llegar hasta ella? Ven, vamos a intentarlo. Ven. Ven. ¡Suscríbete! Ahora tienes que relajarte, no tienes que pensar en nada, simplemente cierra tus ojos y respira profundamente, mira así, venga, no tan rápido, más tranquilo, otra vez, profundamente. Así, así, otra vez, tranquilo, deja tu mente en blanco, venga, otra vez. Respira profundamente, bien, sigue, deja tu mente en blanco, no piensas en nada. Respira profundamente, venga, tranquilo, estás solo contigo mismo, sigue así. Tranquilo, bien. Bien. Ahora, José, la primera cosa que entra en tu cabeza, escríbela en el papel. No te mientes, sé honrado contigo mismo. Vive, José, vive se escribe con Ove. Sí, aposté por vivir, vivir los años que me quedan dirigiendo el rumbo de mi propia vida. No te mientes, sé honrado contigo mismo. 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 Gracias por ver el video.